Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Amigos, como en todos nuestros programas, vamos a ver ahora un factor más que tienes que tomar en cuenta a la hora de evaluar tu estrategia para captar la preferencia del consumidor. Y esto obviamente ha auspiciado este segmento por nuestros queridísimos amigos de la Universidad San Juan Bautista que siempre nos apoyan y que son auspiciadores natos de Promoviendo. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar esto y regresamos para ver el mensaje, la enseñanza que nos deja esta información. Amigos, decíamos que la preferencia del consumidor también tiene que tomar en consideración los olores. Por supuesto, hay una serie de productos que se venden fundamentalmente por el olor. Evidentemente, ni mencionar el caso de los perfumes. Todo el mundo que va a comprar un perfume lo que hace es escoger el producto por el olor. Pero no estamos hablando solamente de perfumes en nuestro caso. También, obvio, los shampoos, todo el mundo huele. O los jabones, ¿de acuerdo? También se huelen. O sea, hay un montón de productos que se huelen. También decíamos el tema de la comida, que muchas veces te dan a probar algo y antes de probarlo lo hueles para ver qué relación viene después. O sea, para atreverte a probarlo, primero lo hueles. Ahí está el punto central. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces te quieren vender algo señalando atributos de que es muy sano, que es muy bueno, pero que no huele bien. Y sobre todo en el caso de comida. En el caso de comida, algo que no huele bien, deja de ser comida y pasa a ser remedio. Así de claro. Y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Me ha pasado muchas veces que me he encontrado con gente que, por ejemplo, me proponía, mira qué maravilla, he hecho mantequilla de sacha inchi para competir con mantequilla de maní. Fantástica la idea. Perfecto el concepto. A ver, déjame probar. Y antes de probar, ya el olor era demasiado fuerte, un olor penetrante, un olor desagradable. Entonces, cuando ya el olor te aleja, o cuando destapas una botella de algún néctar y el olor te aleja, porque huele como a bombado o huele diferente, ya es toda una desventaja tremenda que tienes en el mercado. Ahora, hay olores que son difíciles de entender. ¿Alguna vez usted se ha imaginado qué significa el olor a limpio? Sí. ¿Qué es el olor a limpio? No sé. Pero si un detergente no deja la ropa con olor a limpio, el ama de casa no la vuelve a comprar. ¿Qué le pareció? O sea, hasta ahí hay que llegar, hay que tener cuidado hasta en los efectos y las consecuencias del producto en lo que a olores se refiere. Hay olores, por ejemplo, que hay gente que dice, pero esto huele a guardado, ya perdió, ya está fuera de carrera. O la otra, huele a remedio, no me gusta. Claro, porque a nadie le gustan los remedios. Y entonces, mucho cuidado con el factor olor. Hay que hacer pruebas, hay que hacer lo que se llama testeos o test, ¿no es cierto?, focus, para realmente detectar si el olor es bien recibido por el consumidor, por el consumidor objetivo, por el consumidor al que queremos llegar. ¿De acuerdo, amigos? Ok, eso en lo que a olores se refiere para los negocios, para los emprendimientos. Seguimos con Promoviendo. Promoviendo Perú. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no es cierto? El olor es fundamental. ¿Quién dijo que no? Hay productos que se venden exclusivamente por el olor. Y tienes que cuidar el olor de tu producto. Es fundamental. Te lo hemos dicho y te lo vamos a repetir siempre. Hemos visto que el color, que el sabor y ahora el olor son elementos claves en tu primer acercamiento al consumidor. Si te falla uno de esos, vas a tener problemas. Así que cuidado, muchísimo cuidado. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien se acerca a un producto que va a comer y primero lo huele o no? Que dicen que es mala educación. Sí, pero lo huele. Definitivamente lo huele. Así que no perdamos de vista ese elemento. ¿De acuerdo? Un corte, amigos. Y regresamos con la última parte de nuestro programa. Se está yendo demasiado rápido. Me dicen que hoy día estamos muy apurados. No sé, pero ahí vamos. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.